Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Hola amigos de Somos de Quisqueya. Desde la ciudad de Nueva York, Jenny Gómez estará compartiendo con todos ustedes todo lo que es el contenido que hemos preparado para usted. De las principales actividades que se dan aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en Washington High, el Bronx y el centro de la ciudad. También estaremos compartiendo con ustedes noticias de interés desde la República Dominicana con Alexis Barrera Corporan. También conectaremos hacia el Nuevo Mundo, bueno hasta el Viejo Mundo mejor dicho, es una conexión del Viejo al Nuevo. Con Griselis Martínez quien reporta desde Roma, Italia. Además, reportajes turísticos con Salvador Batista. Y antes de comenzar, quisiéramos compartir con ustedes todas nuestras redes sociales. Somos de Quisqueya, el canal de YouTube, Somos de Quisqueya TV. También para comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 914-473-7831. Si quieren enviarnos invitaciones, poner en que pongamos en calendario, agenda de sus actividades, sería a través de Somos de Quisqueya arroba gmail.com. Síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter. No existe una red social, hasta en LinkedIn pueden encontrarme ahí como Jenny Gómez, Somos de Quisqueya o SDQ. Y pueden contactar con nosotros. Esa es parte de nuestra misión, mantenerlos informados, pero a la vez que usted también tenga la oportunidad de dar a conocer productos, servicios, arte. Todo lo que usted quiera que nosotros podamos hacerle llegar a la comunidad. Precisamente en esta comunidad, en Washington High, tenemos varias informaciones, también tenemos eventos deportivos, todo eso y mucho más en el día de hoy, pero luego de la primera pausa. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de seis meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Ángel Miguel, el más romántico de la bachata. Señora, hoy quiero verla como el día de la despedida. Autor de todos sus temas, incluyendo su gran éxito, Alma Rota. Acércate, ven, toma mi mano y mira bien lo que te trae. Disponible en Spotify, Pandora y todas las plataformas digitales. No sea ahora, mi alma rota, con los besos de tu boca. Descárgalo ya, el más romántico de la bachata. Ángel Miguel, Ángel Miguel. Ya se acerca el evento más esperado del año. Premios Primavera en su tercera edición. No dejes que te lo cuenten, tú tienes que estar ahí. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Quiero hacerle un anuncio muy, pero muy especial, precisamente de parte del Colegio Dominicano de Periodistas, quien estará siendo parte del comité organizador del 24º Congreso de Prensa que se lleva aquí en la ciudad de Nueva York. Así como después de 24 años que se celebra este importante congreso que agrupa a la prensa hispana de varios países aquí en la ciudad de Nueva York cada año y que el pasado año estuvo de una forma virtual, se retoma con muchas novedades. Será un congreso de congresos porque tendrá cada día dedicado a un congreso especial, un día de salud, un día de la prensa como tal, un día dedicado a la mujer, al ecoturismo, al medio ambiente y así sucesivamente. Las informaciones estarán puestas en pantalla para que usted llame, se inscriba, participe. Por estos siete días usted, todas las personas de la prensa que nos siguen, pues tendrán la oportunidad de, con un módico aporte, pues participar en todos los conclaves que se den en esta ciudad de Nueva York, que además se está organizando un tour para que las personas que lleguen a Nueva York no lleguen solamente a escuchar charlas, las conferencias, estudiar, sino que les sirva para conocer, como le digo, imágenes, íconos, emblemáticos lugares de la ciudad de Nueva York, como algunos medios de comunicación, NBC, periódicos prestigiosos de la ciudad, pero también la Estatua de la Libertad, ir a la sede de la ONU y muchísimos lugares importantes. Yo ya estoy haciendo conexiones para que hagamos un tour, no solamente por el Consulado General de la República Dominicana, sino por varios consulados, dependiendo de los países que vengan y participen. Se está dando la bienvenida a Bolivia, que no, bueno, tendrán una participación muy especial este año, pero más especial es que el Colegio Dominicano de Periodistas, que me digno en presidir en esta ocasión, pues tendrá participación por primera vez con este importante congreso. Así es que usted no se lo debe perder, los detalles estarán dándose a través de esa línea telefónica. Pero también queremos recordarles que el día 27, en el marco del Viernes de la Prensa, siempre en Chilling Bar & Grill, eso es 173 y San Nicolás, estaremos celebrando en grande el Día de los Padres Dominicanos. Así es que tendremos rifas, sorpresas, concursos, regalos. Y como siempre, aparte de ese Happy Hour, que se pone de 7 a 9 de la noche, también está el Karaoke, donde ahí los trabajadores de la prensa siempre tienen la oportunidad de sacar esa vena artística y los familiares invitados, porque es una fiesta para todo, una fiesta para compartir con la comunidad y ahí estaremos, bueno, Dios mediante, el 27. Pero también queremos informarle a toda la comunidad en general, por ejemplo, líderes comunitarios, religiosos, a las personas que por su profesión se conectan diariamente en las redes sociales, que hacen live, esa parte de los comunicadores a los que están incursionando ahora, también para los más veteranos, porque será un curso muy actualizado, primero de ética e imagen profesional, dirigido no solo a comunicadores, sino también a todos los interesados, porque también el curso está dividido en dos. La segunda parte de este curso será sobre oratoria y el arte de hablar en público. Si ustedes, como yo, son un poco tímidos, delante de las cámaras, de los micrófonos, pues tendrán la oportunidad de dominar esos miedos, esos temores, tendrán técnicas específicas para controlarlo, para dominar discursos, para dominar escenarios en el que usted, por eso dije, líderes comunitarios, políticos, líderes religiosos, todo el interesado, o si usted quiere solamente hacerlo de la manera más perfecta posible, es un like que hace diariamente en su canal de YouTube, en sus redes sociales, en su Instagram, usted puede ser, es un curso que será el viernes 15 de este mismo mes, de julio, de 3 a 7 de la noche. Es un curso también organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas, Seleccional New York, conjuntamente con ICAPI, ese Instituto de Capacitación Profesional, Organización Internacional Avalado, y que tendremos varios exponentes, primero, como invitado especial, el doctor José Emilio de Jesús, también estará como un co-coach, Vicente Valbuena, que es de nuestra directiva, y nosotros todos, asesores que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York, estaremos haciendo un dinámico taller para estos dos cursos en uno. Más información, 732-619-0330. Ahora sí, aquí en Washington High, en el día, bueno, en esta semana, tuvimos la oportunidad de participar en la inauguración de un consulado, si podríamos decirlo así, un consulado móvil, que es un auxiliar del consulado dominicano en Washington High, estará ubicado en Wasford y 185. La idea es que muchas personas que se les dificulta llegar hasta downtown, nosotros particularmente cuando bajamos allá, el parqueo nos mata, personas quizás de mayor edad que tienen menos movilidad puedan ir a esta oficina, donde dos veces a la semana se les recibirán los documentos, ya sea de renovación de pasaporte y otros asuntos consulares, y quizás no lo va a tener el pasaporte el mismo día, porque de todos modos dependerán del consulado central en downtown Manhattan, pero tendrán esas facilidades. Así es que estuvimos en este acto muy concurrido en Washington High y esperamos que eso sí pueda descongestionar un poco los servicios en la sede consular principal. Más adelante les estaré presentando además una entrevista que hiciéramos al consul con relación al tema y otros temas de interés en la comunidad, también a propósito de los dos años de gobierno del PRM y que encabeza Luis Abinader, los proyectos próximos y hasta un poquito de política, estuvimos conversando ahí con ella. Así es que vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue esta inauguración en Washington High. Adelante. Estamos previsto estar en el programa que el honorable consul dominicano de la Ciudad de Nueva York, querido Juárez, por razones de salud personal no pude estar presente, a él correspondía hacer uso de la palabra, pero en su lugar habrá otra persona. Cuando se le planteó al consul la necesidad de establecer una oficina en Washington High y hay áreas aledañas, hay dos vajos aquí que tienen un 70% del dominicano de Manhattan, que en Washington High y en Newwood. Él inmediatamente hizo una comisión, me pidió que fuera parte de esa comisión, la encabezó a Antonio Jaque y otras personalidades, Frank Ingenierda también hizo algunas gestiones de buscar algunos locales y buscamos un dominio local en ese sentido para que serviera a la necesidad de un local. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, como dijo Rosabra, que despeje el consulado, la facilidad. Ese consulado fue hecho, establecido en los años 80, ¿verdad? Tejada, José Tejada, ¿cómo se llama? El doctor Quezada. El doctor Quezada. José Tejada. José Tejada. Tejada Tejada. Hizo cuando la comunidad dominicana tenía 380 mil dominicanos, ahora tiene un millón. O sea, se ha expandido mucho más, pero el consulado ha hecho gestiones, ingentes gestiones ante el presidente de la República para adquirir un local propio. Se hicieron las gestiones, pero cuando estaba ya asignado casi el presupuesto, vino la crisis del petróleo y la crisis que todos estamos padeciendo en ese sentido, y la guerra de Irak, y la colombia, Ucrania, y eso paralizó la inversión en ese gran proyecto que yo creo que en una segunda etapa el honorable consul y el presidente de la República van a retomar. Entonces, esta oficina está llamada a servir la necesidad en el epicentro mismo, en el corazón mismo de la diáspora en ese sentido. De modo pues que es un servicio más del ciudadano presidente de la República atendiendo a la necesidad de la diáspora, del consul, que no es que tiene esfuerzo para llevar los servicios a la comunidad dominicana. De modo pues que esta es la casa del consulado, está a disposición de ustedes, tenemos unos volantes, tenemos las direcciones que ustedes se las lleven, para que el cual dominicano no tiene que coger un tren y irse a downtown Manhattan. En su propia, en el propio centro, de su comunidad, estamos acá para servir a la dominicanidad. No autorizó a buscar un local para hacer una especie de guacalito y concentrar todas las oficinas de servicio a la comunidad. la suspendimos, porque todo el mundo sabe que hay una guerra que nos tiene descontrolado y hay primero, como dice el presidente, y decía Peña Gómez, primero la gente, en función de la comida, que todo el mundo sabe que aquí hasta un huevo está botando un tono. Nosotros, siguiendo la inquietud y el pensamiento del presidente, instalamos en la oficina principal del consulado dominicano, que representa nuestro querido consul, ingeniero Eligio Jaque, que hoy no está presente porque tiene compromiso y también se sentía malo de salud, ha sido difundir en toda la geografía de lo que es realmente el estado de Nueva York, Pensilvania, con Érico. Casi llegamos a trago haciendo los servicios que los dominicanos estamos demandando. Por eso, hoy tenemos un CENASA, que significa que se le está dando un seguro de salud a cada uno de nosotros para cuando usted llega a tanto domingo y un motorista le toca, usted no tenga que buscar cinco mil dólares, que es mucho dinero para el hombre serio y la mujer tiene que trabajar en este país. Tenemos aduana a donde usted va aquí para fin de su mudanza y nosotros le prestamos los servicios que usted necesita para que nadie pueda extorsionarlo. Tenemos el servicio de la vivienda feliz, una inquietud del presidente de la República en toda la geografía nacional y que se nos da a nosotros los dominicanos del exterior que usted pueda adquirir una vivienda que es el sueño de todos los que estamos aquí de ver sus casas este tanto domingo sin extorsión. El gobierno no dándole un bono, dándole las facilidades para que usted dependiendo de su posición económica pueda adquirir una vivienda. Y bien amigos, otra de las actividades que tuvieron lugar pero ya no en Washington High sino en el Bronx fue la conferencia de prensa que sostuviera el ex candidato a diputado ultramar por la unión PRD PLD o PLD y aliados en las pasadas contiendas electorales donde resultó realmente afectado y alega varias irregularidades incluso demuestra pruebas el doctor Yomare Polanco en una concurrida conferencia de prensa celebrada en el restaurante Casa del Mar ubicada en el Bronx el doctor Polanco presentó una serie de evidencias que cargó desde la República Dominicana en una maleta y dice no son todas las evidencias pero pruebas donde a nivel económico se estafó al Estado pero al mismo tiempo presentó un video en que recuerda cada una de las irregularidades que afectaron que él obtuviera el triunfo en las pasadas elecciones estuvimos allí y le traemos un resumen de la parte más importante que a nuestro juicio pudo expresar el doctor Polanco adelante yo a cada uno de nosotros de los que están presentes de los que están en la lista que reservaron ayer porque aquí todo el que está fue porque pudo reservar que no reservó nunca porque ahorita va con un almuerzo y va a ver algo y había que todo eso programarlo no se puede botar la comida ni se puede debaratar lo que Dios le da a uno ni se puede permitir que le roben a uno lo que Dios le da a uno y lo que uno con tanto sacrificio sacrificando a la familia sacrificando a los amigos sacrificando a sus empresas sacrificando a su trabajo lo consigue vienen unos y se lo llevan se lo roban como que son los matatanes que están por encima de Dios y de la ley no aquí yo quiero que cada uno de esta productor aquí de esta yo quiero hay seis minutos de un video que le mandé a cada uno que hizo un grupo de lo que dijeron lo que confirmaron ayer están en el grupo y todos tienen el video señor director usted lo va a editar después pero yo lo voy a poner aquí y lo voy a poner en el micrófono ok usted yo se lo paso y lo descarga después cuando salga el programa por favor pongan atención son seis minutos por si alguien se olvidó el desastre y la tragedia eh y los crímenes electorales financieros del 5 de julio de 2020 todo documentado no solamente por Polanco aquí lo que están son las emisoras televisoras de acá no voy a mencionar el nombre porque están toditas haciendo reportaje cuando usted va a la iglesia usted quiere entrar a los santos a boca abajo todo está en orden que no podían hacer una unas elecciones en orden a que la pandemia nosotros produjimos produjimos en nuestro eh en nuestro laboratorio millones de acetominafén durante la pandemia faltaron 100 gente 193 gente llegaron a faltar eso no me dio a mi una excusa de mandar un acetominafén malo perdón malo a la calle demandó un petobismor un milanta malo a la calle porque tenemos principios y estos políticos se creen sin escrúpulos que van a meter todas las excusas posibles ah que era la pandemia cuando se ha visto que de la calle se cogen gente que no sabe ni lo que está pasando ahí adentro en una urna cuando se ha visto que no hay ninguna ninguna mesa funcionarios electorales a la hora de abrir una elección y a las 3 de la tarde todavía no se sabe quién es que va a abrir quién ha visto eso señores y cómo es que los políticos los partidos políticos aquí se callan esa es la pregunta a sus partidos políticos de acá porque lo que soy yo no hago más política con esta gente cómo es que los partidos políticos se callan a lo que dice ahí la realidad ahora si ustedes quieren hacer esos partidos políticos hacen lo que ustedes quieran para la comunidad que me sigue a mí de gente trabajadora profesionales empresarios y honrados que esperan de ustedes de los políticos que le hagan la vida más fácil a nuestra gente incluyéndolo a ellos eso no se lo van a perdonar por eso yo estoy aquí yo quiero antes de pasar aquí una persona muy importante que es el abogado jefe del equipo legal y de los investigadores porque esto no es lo loco tenemos un equipo legal y un equipo de investigadores desde el primer día equipo legal y equipo de investigadores y ellos se unen y por resultado vino la demanda ahora federal porque ya no había otro día que hacerla hoy se vencía no vamos a permitir que Estados Unidos nos cierren la corte la fecha para introducir la demanda que hoy se vence viados por ejemplo aquí está el 60% que se mandó en febrero el 40% se manda en julio pero en julio antes de la elección otra vez mandan el 100% no se sabe donde llegó ese dinero por ejemplo si en Nueva York se iba a gastar el presupuesto por ejemplo 1.700.000 primero se mandó un 60% después de un 40% ¿verdad que sí? para antes del 5 de julio hasta el 1.700.000 pero se pidió y se duplicó otra vez 1.700.000 no se sabe donde llegó por ejemplo estoy diciendo la calidad de de agentes electorales que tuvimos aquí eso lo dice todo por ejemplo el señor Rafael González me hicieron un hombre con salvoconducto porque estoy hablando la verdad y el que no la crea que lea aquí aquí está todo escrito no diga que yo me equivoqué un trabajo bien hecho por Esteban Cabrera basado en la verdad el señor Rafael González estaba supervisor de New York y de New Jersey de las OPL estaba que en licencia médica tenía problema de diálisis se están realizando y los manda el protagonista Hiberto Cruz Erasmo que tiene que transferir que hacer tres transferencias al Banco de América 1.300.000 una por 900.000 y pico otra por 200.000 y pico otra por 100.000 las tres hacen 1.300.000 Rafael González dijo no yo no voy a hacer esa transferencia eso está en el libro escrito con la transferencia los papeles cartas y todo que hizo el señor Erasmo fue a donde su papá diría yo Julio César Castaño el presidente e hizo por orden de arriba que Rafael González transferiera el dinero de New York para la cuenta de yo era Tineo la directora administradora de la Ocle Opera ahí en New Jersey salieron transferencias señores busquen el libro que está aquí está en la transferencia está todo cuando entró cuando salió de Nueva York cuando entró a New Jersey ahora lo que no se sabe después de ahí es donde salió el dinero no se sabe ya le he contado 1.7 que repitieron no se sabe 1.3 que desviaron no se sabe ya iban 3 millones pero se no es nada cuando nosotros en el día 5 de julio 2020 empezamos a hacer una rueda de prensa no quiero mencionar Canales porque aquí están toditos y toditos me han ayudado un aplauso a la prensa porque la prensa ha sido la única aquí que se ha portado como he debido me han dado participación en todos por eso no menciono Canales pero todos van para la corte como testigos si hay que ir esto no se para ahí si todos van van por su pina si Dios quiere porque esta gente no quiere entender el daño que se le ha hecho a esta comunidad la han atrasado 30 años atrás porque el movimiento que venía surgiendo aquí está Don Padilla que comenzó hace años Padilla tiene más de 30 40 años que yo sepa ajá pero se lo van a dejar todo Padilla tiene que ser un movimiento ahora que siga Padilla que siga Pedro Aguiar y esta gente que hace lo tronchan ese fue el movimiento que troncharon 30 años para atrás mandaron a la a la diáspora y no se lo vamos a permitir y déjeme decir esto último cuando empezamos a atacar en julio 31 que de una vez nos dimos cuenta de todo el de pisfarro porque quemaron los votos desacataron violaron al tribunal superior y no le pasó nada pero eso está en la PEPCA eso está en la cámara de cuentas está donde quiere y está aquí también que esperamos justicia mira que hacen se asustan y dicen que sobró dinero a los dos meses sobró dinero a los dos meses sobró dinero y dicen que mandan para atrás el dinero que sobró porque nosotros ya empezamos a darle pero tampoco son tan inteligentes que no aparece a quien se lo dieron dicen que devolvieron un millón y un pico para atrás ya vamos por 3 millones un millón 300 mil lo devolvieron que sobró en Nueva York pero no aparece a que banco fue ni a que mano cayeron y yo le he pedido y no le he compudido legalmente y le vamos a pedir los discoveries cuando empecemos a litigar aquí van a tener que dar todo eso porque eso habla del escrúpulo y de la calidad moral de esa gente tampoco ya iban 4 millones 1.3 1.7 otro .3 y más las otras 2 millones que no tienen aquí ni siquiera una factura problema yo te di a ti 100 mil dólares ah que bien ya se la factura Rafael Díaz yo te di a ti 50 mil dólares ya y esta facturado ya Ramos Mercedes te estoy dando 40 mil dólares para una vaina de electricidad ya esta facturado oigan que contabilidad en el siglo XXI en Estados Unidos de los dominicanos entonces esto pica y se extiende bueno creo que ha sido claro con lo que pasó el día 5 con la criminalización después del día 5 durante el día 5 después del día 5 y todavía hoy ahora esta semana el viernes ocurrió un acontecimiento que del día primero yo dije que podía pasar y no es que yo sea brujo aquí mi amigo pero ya le dice que yo soy profeta porque lo que yo digo de Rusia pasa lo que yo digo de Papa pasa esto lo dice usted en su programa gracias hermano gracias porque usted me dice en su programa que yo soy profeta porque yo no hablo si no tengo base o si no creo la lógica es raro que me equivoque en lo que yo estudio porque lo estudié no porque soy un genio aquí yo le voy a decir el primer día yo dije que yo te iba a llegar a cortes federales de Estados Unidos ahora no estamos aquí para decir que llegó a la corte federales porque eso es lo que me da pena y vergüenza y hace un mes en el programa de Julito Gacín dije claro no culpen a Polanco si esto se me va de la mano a mí y aquí después no hay elecciones no es mi deseo el derecho que Peña Gómez y ese grupo nos dio a la diáspora para darnos valor no se puede inventar con eso yo quiero que aquí siempre hay elecciones chocolate pero transparente que sea la voluntad del pueblo y con la regla escrita en la iglesia hay regla toda Santa María no la ponemos acá abajo toda Santa María la pone al lado del niño Jesús y porque aquí ustedes vienen a cambiar la regla aquí también hay regla yo quiero las elecciones pero aquí entonces me va a ir de las manos porque yo que sé todo lo que hicieron esos como le llamo como ustedes quieren que yo le llame ya lo que ustedes dijeron yo siempre le he dicho criminales porque yo no tengo miedo yo a que me demanden porque la única manera que a ti te demandan es si tú no tienes la prueba si yo te digo Carvajal que tú me diste un pescozón estamos tú y yo solo pero hay una cámara yo lo digo que tú me diste un pescozón yo tengo la prueba entonces no hay difamación de que tú eres agresivo es que tú me diste un pescozón ¿entendieron? lo único que yo quiero decirle a ustedes es que lamentablemente esta rueda de prensa no es para hablarle de la demanda esta rueda de prensa era más para decirle a nuestra gente de costa a costa que no lo hemos parado que dijimos que íbamos a durar siete meses desde enero y lo cumplí hasta el día de hoy para dar la oportunidad al TC en Santo Domingo están todas las instancias está el Tribunal Constitucional está el TC al que desacataron no lo respetaron está la nueva Junta Electoral está la vieja Junta Electoral hizo caso omiso está la Cámara de Cuentas está el Ministerio Público usted la va a pesca ya ya no hay para donde coger lo sabe el papá Hipólito mi saludo don Hipólito la sabe de una vida lo sabe todo el mundo ya lo sabe Danilo lo sabe Leonel ¿quién más? ¿quién hace falta que no se pensan todo domingo? nadie y aquí también lo sabe todo el mundo lo que hicieron entonces lamentablemente llegó el momento de traer la demanda aquí pero para eso tenemos al más valioso de todo este proceso le dio la gracia un joven también dominicano que también le duele su país aunque está rodeado de gringos señores y señores un aplauso a un orgullo dominicano el abogado doctor Albert Robles como pudieron ver en esta en esta conferencia de prensa el doctor adelanta conjuntamente con su abogado Albert bueno de la firma de abogados por el principal representante de la firma de juristas que lo asiste desde Conérico ¿verdad? porque también ahí hubo una hubiese hubieron varios colegios electorales entonces Albert su abogado Robles Albert Robles pues respondió algunas preguntas pero un poco capcioso ¿no? porque como hay un proceso no puede dar tantos detalles como de por sí sí lo da el doctor Yomar Espolanco porque adelantó que está sometiendo personas de su propio partido que lo representó el partido de la liberación dominicana arremetió contra la pasada gestión del consulado general de la república dominicana y obviamente con las oficinas de la Ocle de la Opre y la junta central electoral que fueron los responsables denunció un manejo irregular todos recuerdan que incluso se llegó a cerrar cuentas que tenía la Ocle a través del Bank of America aquí en los Estados Unidos y todo eso son parte de las cosas que él espera ganar presentar en un juicio que asegura podría ganar y sentar sobre todo un precedente aquí en Estados Unidos de manera particular queremos decir que en realidad suceden muchas cosas en esta comunidad organizaciones divididas organizaciones que se dividen porque uno denuncia irregularidades muchas divisiones internas pueden verlo desde el colegio el instituto balteano en los partidos políticos pero que se quedan así porque la imagen del país porque todo sin embargo al menos saludamos el coraje con que el doctor Yomare Polanco pues está enfrentando eso para que llegue alguna solución o por lo menos sentar un precedente estuvimos conversando con el consul general de la República Dominicana con relación a este tema y eso fueron bueno esa fue su respuesta con relación a las declaraciones del doctor Polanco honorable consul yo sé que Elía está un poco preocupado por el tiempo pero le preocupa que puedan suspenderse las elecciones aquí en esta circunscripción debido a sometimientos que han salido bueno específicamente del ex candidato a diputado doctor Yomare Polanco donde incluye incluso en su demanda al propio consulado aunque sabemos que usted está excluido porque no fue en su gestión a lo que él le llama irregularidades pero yo creo que ha habido un exceso me parece a mí estamos empeñados en ayudar a buscar un desenlace a ese tema pero parece que los plazos que se vencían y cosas lo obligó a tomar alguna decisión que yo la considero inapropiada él tenía varias puertas abiertas para acogerlo como una valoración a su vehemencia que eso es bueno además que es un tipo inteligente laborioso productivo y uno no entiende por qué se avalancha así por qué lo echa a perder innecesariamente cuando tenía tantas puertas abiertas vamos a ver cómo la vuelta que a esto se le puede buscar pero yo no creo que eso de ninguna manera en un caso personal pueda afectar el colectivo de ninguna manera esas elecciones van bueno excelente agradecemos la gentileza del tiempo que nos ha dedicado aquí en su despacho y claro y a todo el equipo que hizo posible dentro del consulado y el departamento de comunicaciones para que nos conceda esta entrevista una segunda parte tendremos que hacerla más adelante yo espero definitivamente con mucho gusto gracias y ustedes amigos continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad el año del vehículo los años de su licencia y el no haber tenido accidentes el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro llame sin compromisos al 877-788-8111 877-788-8111 Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos pague lo justo llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG la llamada es confidencial libre de cargo y tiene la opción de que le atienden el español llame ahora al 877-788-8111 877-788-8111 Ángel Miguel el más romántico de la bachata Señora hoy quiero verla como el día de la despedida Autor de todos sus temas incluyendo su gran éxito Alma Rota Acércate toma mi mano y mira bien lo que te trae Disponible en Spotify Pandora y todas las plataformas digitales Coce ahora mi alma rota con los besos de tu boca Descárgalo ya el más romántico de la bachata Ángel El Miguel El Miguel Con los besos de tu boca Si con los besos de tu boca Ya se acerca el evento más esperado del año Premios Primavera en su tercera edición No dejes que te lo cuenten Tú tienes que estar ahí Para su publicidad no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana Estados Unidos y Europa a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla Queremos hablarle ahora de una parte muy cultural y es de una película dominicana y que se estuvo presentando incluso en el Festival de Cine Dominicano también aquí en la ciudad de Nueva York y a pesar de que esta película tiene ya alrededor de dos años que se hizo la premiere en República Dominicana pues causó muchos estragos en lo que fue el Festival de Cine y nosotros queremos recomendarle que usted la busque y la vea es una película que se llama la hija de Guido y es del director Daniel Polanco junto a un gran elenco de bueno no solamente de cineasta porque él es publicista él es fotógrafo pero tiene un gran equipo de actores que pudieron interpretar un corte muy social y muy común en nuestros países no exclusivamente en la República Dominicana que es el embarazo en adolescencia es una dramática historia muy llena de mucho drama de contenido que usted se va a sentir que usted está viviendo una de las tantas historias que vio quizás en su casa al lado de su casa con el vecino del frente con la hijada con la sobrina con la cuñada no existe un hogar en la República Dominicana que no tenga una historia similar a lo que es esto la hija de Guido nosotros le vamos a presentar resumen a través de este trailer yo quiero que tú intentes tan aconsejo que yo te voy Lorena que es lo que te pasa que te veo tan distraída el 25.60% entre enero y mayo de este año correspondieron a adolescentes vado o a mí me respetas Lorena pero tú me estabas esperando hasta ayer en la escuela llegó Guido ay Dios mío quita la boca quíngate quíngate y cuidado sin mirar para atrás para reventar en un globo tranquilo ¿por qué tú me echaron cuento a ti? tú te vas a dar mira inquietas como si yo no te conociera Lorena aporta que va a salir con los muchachitois tú sabes que él ha tratado una sola cosa ¿eh? me lo hay mamita que se me vino a quitar la mano a tu pie así que ya tú sabes yo creo que los estudios no se hicieron para mí bueno yo solo espero que no pase lo mismo del año pasado pásalo date un tiempo y piénsalo no tome esa decisión así a la lujera ahí está la hija de Guido usted puede buscarla bueno puede buscarla en YouTube también leer en los medios impresos digitales más detalles de esta película también conocer de su productor que tiene una amplia trayectoria no es la primera película que hace y nosotros como dominicanos en el exterior le damos un fuerte abrazo y felicitaciones por esta gran producción recordamos nueva vez que usted puede seguirnos en todas las redes sociales con igual nombre Somos de Quisqueya nuestro canal de YouTube que necesitamos que usted vaya se suscriba Somos de Quisqueya TV pero una invitación muy especial es que nos siga diariamente a través del portal digital Somos de Quisqueya.com informaciones diarias nacionales e internacionales deporte farándula y sociales también política salud entretenimiento tecnología todo todo en un solo lugar de interés para los dominicanos dentro y fuera del país vamos a pasar ahora con Alexis Barrera Corporan que nos trae un resumen social desde la República Dominicana Hola buenas tardes nos encontramos en el Club Náutico somos de Quisqueya yo soy Alexis Barrera Corporan el Club Náutico está en Boca Chica estamos todavía en Salsa Davidito Cana Ruth César Vigiro estuvieron también en una tremenda fiesta tremenda fiesta ahí están las imágenes también Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! E hizo algo interesante, que nos dijo los artistas, como nosotros lo utilizamos ustedes, los gobiernos que han estado aquí lo utilizan, y después como a los seis meses que le vienen a pagar, como ustedes están metidos en esta pandemia y ustedes necesitan algo, yo lo voy a contratar a cada uno por cinco actividades, igual que todos los años, y les voy a adelantar el dinero para que ustedes salgan de sus problemas. Y eso fue un recuerdo del diablo, casi salen a un plano, nosotros lo mataron, a cada uno, y las cosas que gente dijeron por ahí, y yo solamente pensaba en mi casa, diablo, pero la envidia se viste de color en mi plano. Dios mío, porque queremos ser los artistas que no sea ayudar a este país, ayudar a este país. ¿Ustedes saben lo que Johnny Ventura hizo por este país? El tema nuevecito, ay, de Eddie Herrera con el color coreano, si yo le pido. ¡Ay, que baila que está buena! Si yo se lo pido, ella no baila. Dice, si yo se lo pido, ella no baila. ¡Ay, sí! Si yo se lo pido, ella no baila. ¡Qué no baila! Si yo se lo pido, ella no baila. ¡Qué buena está! Si yo se lo pido, ella no baila. Báínalo, vamos a bailar. Báínalo, vamos a gozar. Báínalo, con esta ruma. Báínalo, amare de bailar. Báínalo, como me vea. Báínalo, baila cintura. Báínalo, por eso llorito. Báínalo, esto sí está buena. Ventosita, bueno. Amare de bailar. Ventosita, bueno. Vieron también el Marco Jackson Dominicano desde Boca Chica. En vivo desde Boca Chica, Alexis Barrea Corporal, para Somos... ¡Lentis! ¡Ella! ¡Lentis! 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 Muchísimas gracias a Alexis Barrera Corporal por este importante resumen, pero vamos a pasar también de inmediato con Chryseris Martínez, quien nos trae un reporte desde Europa. Nosotros giramos en este premio los gladiadores en el exterior y para mí es un honor tener a este eminente al lado mío y poder conversar con él, un doctor, politólogo y no termino si le enseño su currículo. Bienvenido a profesión de moda y nuestro queridísimo doctor José Encarnación. Crisely, muchas gracias. Para mí es un inmenso placer estar en tu programa y la presentación que me hace me enorgullece. Yo me siento tu colega, como sabes, y me siento tu amigo y hermano. Aparte de los premiados, usted tuvo una parte muy importante en este premio, porque ser jurado y ver tanto talento, ¿cómo fue difícil o fácil elegir a los premiados? No fue fácil, porque la cantidad de currículum que nos llegó, de solicitudes, tuvimos que hacer una criba, otra criba, hasta buscar exactamente lo que pedían los requisitos del premio. Y en la medida que fuimos desarrollando la temática, se nos hizo más fácil, pero fue muy difícil para nosotros. No es el elegir al premiado, sino descartar a las personas que también se lo merecen. ¿Qué opinión le merece este tipo de actividades donde, como quiera, se reconocen los talentos y se incentiva a ayudar a los demás, a entender que tenemos oportunidades, no importa en el país que nos encontremos? Mira, yo lo felicito, lo apoyo y cuando me solicitan colaboración, la hago, porque deberían ser más actividades de esta magnitud, pero que se den a conocer al exterior, porque la latinoamericanidad, los dominicanos y los europeos tienen que saber del talento que tenemos en Europa, que no solamente somos lo poquito de que se habla, no, hay mucho, mucho talento en todas las áreas culturales, deportivas, en la ciencia y en la política. Así es, y lo hemos visto. Ahora, un saludo para todos los que ven Proyección de Moda Tibú. Les exhorto que no se despeguen de este programa. Con Crisely Martínez, esta es una joya de programa. Muchas gracias. Bien amigos, estamos casi en la parte final, vamos a recordarles el viernes de la prensa, el próximo 27, viernes 27, desde las 7 de la noche, con música en vivo, karaoke en 173 y San Nicolás Chilling Bar. Así es que, no sé si pudieron apreciar y disfrutar este parque que tenemos en el mismo corazón de Manhattan. Ahí está, en Washington High. Usted coge Fort Washington, ¿verdad? Y el parque está al final. Fort Washington puede tener una vista hacia el Hudson, ¿verdad? El Hudson que nos divide New York de New Jersey, donde pasan en vacaciones, algunos que están haciendo pesca, pero que pueden disfrutar de todo el ambiente de aquí, de hacer ejercicio, sentarse a leer un libro, compartir con la familia, de todo lo que usted puede imaginarse, así para botar el ambiente estresante que a veces nos da la bulla de Washington High. Así que, de esta manera, agradecemos la gentileza de su sintonía. Dejamos abierta la invitación para que la próxima semana nos acompañe en una entrega más de Somos, de Quisqueya, la voz de los dominicanos, de aquí y de allá. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Báilalo, báilalo, vamos a bailar, báilalo, vamos a gozar, báilalo, con esta rumba, báilalo, no pare de bailar, báilalo, como me vea, báilalo, hay la cintura, báilalo, por eso yo digo, báilalo, de tosita buena De tosita buena, pare de bailar, de tosita buena, y mira la rubia, de tosita buena, y mira la morena, de tosita buena, por eso se lo pido Si yo se lo pido, ya no baila, si yo se lo pido, ya no baila, si yo se lo pido, ya no baila, mira que soy, si yo se lo pido, ya no baila Báilalo, vamos a bailar, báilalo, vamos a gozar, báilalo, con esta rumba, báilalo, no pare de bailar, báilalo, como me vea, báilalo, hay la cintura, báilalo, por eso yo digo, báilalo, de tosita buena Vendocita bueno, no pare de bailar Vendocita bueno, que estamos gozando Vendocita bueno, a mí me gusta como se va a gozar Vendocita bueno, ya me da Ay papá, si yo se lo pido, ella no baila, dice Vendocita bueno, ya me da Si yo se lo pido, ella no baila, dice Si yo se lo pido, ella no baila Báílalo, vamos a bailar, vamos a gozar Báílalo, con esta ropa, no pare de bailar Báílalo, como menea, báílalo, hay la cintura Báílalo, por eso yo digo, báílalo Vendocita bueno, no pare de bailar Vendocita bueno, y mira a la rubia Vendocita bueno, y mira a la corena Vendocita bueno, por eso se lo pido Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Mira que soy Si yo se lo pido, ella no baila Báílalo, vamos a bailar Báílalo, vamos a rumbear Báílalo, y mira a la novia Báílalo, como lo baila Báílalo, ella se menea Báílalo, devuelve la cintura Báílalo, por eso digo yo Báílalo, esto así está bueno Vendocita bueno, no pare de bailar Báílalo, esto así está bueno Que estamos gozando Báílalo, esto así está bueno A mí me gusta como se lo gozan Báílalo, esto así está bueno Dame, dame, dame Ay papá Si yo se lo pido Ella no baila Báílalo, esto así está bueno Báílalo, esto así está bueno Báílalo, esto así está uno